Con dos autobres en primera y en segunda, esta seria amenaza que tiene Tampa, conecta a Lovatón a lo profundo del jardín derecho, la pelota lejos, 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 en órbita, cuadrangular de tres carreras de José Lovatón, el sexto vuelo a cerca de la campaña para Lovatón, le da vuelta al marcador y ahora Tampa está arriba, tres carreras por una, Honron Maltín Polar, un batazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta. ¿Desde cuándo le damos Honron Maltín Polar? Desde la 30 de junio, le vieron Lovatón, clase de batazo Lovatón. La pelota dio en el poste de foul, para que no hice ninguna duda, en el poste de foul, ese poste amarillo, esos postes amarillos que están colocados al final de cada raya por la izquierda y por la derecha. Ahí está el venezolano que aquí pertenece a los leones del Caracas.